... ...especial Elecciones Generales 2015... ...con el escrutinio casi finalizado... ...nadie puede aventurar a estas horas... ...y probablemente los próximos... ...todo lo que ocurre hoy es el movimiento 15M... ...ha sido el germen de lo que hoy... ...se ventila las urnas... ...fue el 15M en la Puerta del Sol... ...las asambleas... ...de las calles, de las plazas, de todo eso... ...lo que cambió el sistema... ...fue en la Puerta del Sol cuando yo... ...vi a Pablo por primera vez... ...y sentí pues una emoción... ...me emocionó... ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se Los ojos nos brillan, y eso no lo puede fabricar ninguna empresa de publicidad. Yo sí que os quiero. Me sorprendió mucho que el 15M se convirtiera en algo real, en algo organizado, porque en principio también había mucha gente que no quería ser lo mismo, no querían entrar en ese juego de... no querían ser otro partido político. Y me sorprendió ver cómo se iba aglutinando la gente en círculos o en pequeños grupitos, y que de ahí surgiera un partido y con toda la fuerza de Podemos. Es la primera vez que voy a votar, imagínate. Y encima, al votar contenta o con ganas. Estoy contenta de que sea la primera vez que se presentan a unas elecciones generales y que estoy segura de que van a sacar mucha representación. ¡Hola! Hola. 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 Hola, hola. Genial, gracias. Ya está. Mi voto está dado. Lo siento. Espero que al menos todos los partidos saquen diputados, un número de diputados que les haga hablar, les haga sentarse y escucharse y que no salga ninguno con mayoría absoluta, que todos tengan que dar su brazo a torcer y escuchar a los demás. Yo tengo una gran esperanza, yo vivo algunos momentos de mucha alegría ahora. Ahora me siento rejuvenecido. Yo tengo 96 años, voy a cumplir 96 años, pero estoy vivo. Hoy, que es Día de las Lecciones, estamos viviendo un cambio inesperado. Ya tengo la esperanza de que antes de morir, que estoy próximo ya, voy a sentir la satisfacción de que al fin no fue un mal de la lucha. Todavía muchos se siguen aferrando a antiguos sueños de riqueza, de que Europa íbamos a ser todos ricos europeos y que íbamos a vivir todos bien. Y la realidad es tozuda y nunca antes hemos pasado tanta hambre ni tantas necesidades en este país, nunca. Fui votante del PP y a esta vez no voy a votar al PP, voy a votar a Podemos. Lo que más me ha convencido de su programa es él, que trae otra política, ¿no? Representa mejor una forma de entender la política de una manera distinta. Y eso es lo que necesita la sociedad, oír puntos de vista distintos. A Pablo Iglesias le veo buen líder, le veo con fuerza, le veo tranquilo. A veces me pongo en su piel y pienso, madre mía, yo no creo que hubiera sido capaz de ponerme de la universidad o de dar clases y de vivir mi vida tranquila a que todo el mundo me esté increpando o que se estén diciendo tantas cosas de mí. Pero le veo que lo está llevando, creo, bastante bien. Pablo, yo creo que ha sabido conectar muy bien con la indignación que surgió del 15M. Toda esa indignación, ese movimiento, esa necesidad de, oye, si esto no está funcionando, pues materializarla en una forma en el gobierno, en el parlamento. Las asambleas de la Puerta del Sol prendieron la mecha, prendieron el cambio radical. Todo lo que ocurre hoy es el movimiento 15M. Eso a mí no hay quien me lo dice. Pablo Iglesias desde entonces ha estado haciendo visible la injusticia. Ha estado apoyando a los trabajadores de Puebla en lucha, los de Patitis C, nos ha apoyado en la huelga de hambre para que dimitiera Rajoy. Entonces, mientras que siga haciendo visible la injusticia, pues está en mi trinchera. Yo creo que el resultado nos va a sorprender, lo creo y lo espero. Creo que la gente ya estamos un poco cansadas y que al menos consiga lo que consiga, que tengamos una representación, pues es mucho, ¿no? De tener cero a estar ahí y tener peso, me parece muy importante. A los concebidos de los programas. A los concebidos de los programas. Hoy ha nacido una nueva España. Podemos y las fuerzas del cambio, en las primeras elecciones en las que concurren, han obtenido más del 20% de los votos y en torno a 5 millones de sufragios. Al tiempo, el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha obtenido su peor resultado electoral de toda la democracia y el Partido Popular ha obtenido su peor resultado electoral desde 1989. Se acabó el sistema del turno en España. Me emociona ver que la gente de distintas clases sociales, que antes podían votar al PP, que ahora quieren votar a Podemos, abuelos, niños, que todos están emocionados en que hay gente preparada que va a hacer lo que todos queremos realidad, o que por lo menos va a intentarlo. Nunca más una España sin sus pueblos y sus gentes. Hoy aquí nos comprometemos a empujar un nuevo compromiso histórico que defienda la justicia social y la decencia. La democracia debe llegar a la economía para que no se sigan vulnerando los derechos humanos y la dignidad. Esta noche vuelve a escucharse la voz inmortal de Salvador Allende. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Sí se puede! Yo pensaba que iban a ser capaces de entenderse. En tres meses han tenido tiempo de intentar poner los intereses de todos un poco por delante de las siglas, de Podemos, Izquierda Unida, Esquerra, da igual, un poco hablar y no dejar que lleguemos, porque yo creo que vamos a llegar a tener que volver a votar. Y mi miedo es que el miedo de la gente a seguir en esta situación dé más votos otra vez al Partido Popular. ¿El Partido Popular volverá a ganar? Sí. ¿Podemos subiría? Subiría. Yo creo que sí. Tengo esperanzas de que tanto Podemos, Garzón, los de la izquierda, lleguen a concretar definitivamente lo que todos esperamos. Sigo con la gran esperanza de que no va a poder Rajoy volver al poder. ¿Volverías a votar a Podemos? Sí, 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 claro. Sí, yo también. Yo la verdad es que también, sí. Por favor. Gracias. 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 Gracias.